Y en su fin de semana de estreno, el animado en tercera dimensión, Monster University, recaudó nada menos que 82 millones de dólares en las salas de cines de aquí de Estados Unidos. Así es, y Víctor Álvarez nos cuenta más de la cinta favorita para los chicos a comienzos del verano. Veamos. Monsters University Los sustos El monstruo con un solo ojo, Mike Wazowski, a quien da vida a Billy Crystal, inicia sus estudios en la universidad para llegar a asustar mucho. Pero Mike tiene un pequeño problema. No asusta porque es chiquito, simpático y carece de una voz estruendosa. Las circunstancias lo unen a una afable gigante azul, Sullivan. Quien sí cuenta con talento para asustar y con el que tiene que limar algunas asperezas. La película está dirigida por Dan Scanlon, quien optó por grabar a Billy Crystal y John Goodman juntos para lograr resultados más divertidos. Uno se siente bien al saber que tiene un buen guión y pones más que tu voz. Estás interpretando a un personaje ficticio, pero pones mucha creatividad. No es solo leer líneas. Yo realmente estoy sentado al lado de este monstruo azul y cuando hay buen humor reímos. Y cuando hay partes tristes lo sientes. Hay gran conexión entre los dos personajes realmente. Y además existe gran aporte en la parte técnica, pues estos 11 años no se pueden imaginar los avances que hay. Y siempre sabes que van a descubrir una manera de hacer que se vea genial. En el año 2001, Monsters Inc. logró cuatro nominaciones al Oscar, ganó la estatuilla a Mejor Canción y recaudó 562 millones de dólares. El tiempo dirá si Monsters University la supera. ¡Ok, no! ¿Quién quiere ir? ¡Justo! Víctor Álvarez, Martín Noticias.